En la cita de Lula, se peleó mucho en la ayuda del pastor, porque por lo mismo la mayoría se cometió en el sueño de la ciudad que lo dejó. Y ahora, ¿sabes lo que tiene? Lo mismo que me movió, que me movió, que me movió. Ay, perdón, no se ponía. No se ponía.